¿Qué sucede más allá de la frontera cubana? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al gobierno y pueblo de Cuba el envío de médicos para apoyar la emergencia sanitaria en la ciudad de Acapulco, devastada, como usted sabe, por el ciclón Otis. El gobierno de la mayor de las Antillas envió 35 profesionales, entre operadores, brigadistas, médicos y enfermeros, quienes se suman a los ya insertados en las brigadas que radican en territorio mexicano. También forman parte del apoyo cuatro unidades móviles y nueve vehículos de brigada. Incluso quiero aprovechar para agradecer aquí al gobierno y al pueblo de Cuba porque nos mandaron médicos que ya están en Acapulco. Ahora mismo les decimos y agradecerles mucho y no solo son los médicos que llegaron de Cuba, hay brigadas de médicos del IMSS-Bienestar. El Consejo Constitucional de Chile aprobó una propuesta de carta magna redactada por sus 50 integrantes. El texto será ratificado el 17 de diciembre mediante un plebiscito. De acuerdo con un comunicado del órgano constituyente, la propuesta fue respaldada con 33 votos a favor, otorgados por el sufragio de la coalición conservadora Chile Vamos y el ultraderechista Partido Republicano. Los 17 consejeros de izquierda y centro izquierda optaron por el no. El proyecto cuenta con 201 páginas, 17 capítulos y 217 artículos. Quedó listo para ser compaginado y entregado el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric. El gobierno de Pakistán pospuso hasta el jueves la deportación de los migrantes irregulares que permanezcan en esa nación asiática. El anuncio fue emitido tras expirar el plazo inicial y concedido para hoy, 1 de noviembre, cuando se preveía la expulsión de más de 2 millones de ciudadanos procedentes de Afganistán. Las autoridades interinas en Islamabad defienden su ultimátum frente al rechazo de la ONU e informaron que iniciarán las deportaciones masivas luego de ubicar a los migrantes en campamentos de acogida y tránsito. Aseguran que la medida no será aplicada para el millón de afganos con estatus de refugiados al tiempo que permitirán el regreso de quienes sean expulsados una vez hayan regularizado su situación migratoria que voy a corregir, estamos a 31 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron este martes por vía aérea el campo de refugiados de Havalia como parte de su operación terrestre en el norte y nordeste de la Franja de Gaza. El hecho dejó al menos 50 muertos. Horas antes, el primer ministro, Benjamin Ateniao, había descartado cualquier tregua con Hamas y anunció el inicio de la tercera fase de la operación Espadas de Hierro. El jefe del Servicio Egipcio de Información de Estado, Diyarajuan, informó que ya unos 250 camiones cruzaron el paso fronterizo de Rafaj con ayuda humanitaria para la Franja, pese a las trabas impuestas por Tel Aviv. Las hostilidades han dejado más de 8.500 muertos, casi 21.500 heridos palestinos. Del lado israelí, más de 1.400 personas han perdido la vida y alrededor de 5.500 han sido lesionadas. Por cierto, como parte de los efectos extraterritoriales de este conflicto, el gobierno de Bolivia anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel al considerar que se cometen crímenes de guerra en la Franja de Gaza. La ministra de la Presidencia Boliviana, Mariana La Prada, y el vicecanciller Freddy Mamani argumentaron que la medida es consecuente con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.